¿Qué es la voluntad de la comunidad representada en cada uno de los sectores y gremios en el diálogo y la concertación y el poder escucharnos para poder resolver las diferencias y poder expresar las posturas de todos? Quiero también reiterar que desde el día de ayer y en el día de hoy hemos mantenido una comunicación con el gobierno nacional, quien ha manifestado también la voluntad de que el diálogo, la concertación y la escucha son herramientas válidas para buscarle solución a las problemáticas y esto reitera entonces el compromiso del gobierno nacional de escuchar a los territorios. Hoy han solicitado la presencia del señor gobernador que sirva como garante de la presencia del señor ministro de transporte, quien estará en la ciudad de Pamplona el día domingo con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura y esto permitirá avanzar en las mesas de diálogo para poder concertar con la comunidad cada una de las posturas que tiene la ciudadanía de Pamplona y de su provincia. Hoy finalmente entonces reitero que este es un gobierno de diálogo, de concertación y de escucha y también reconocer en la comunidad la buena voluntad para poder levantar este bloqueo.